El fallecimiento de Juan Gabriel siempre ha estado envuelto en el misterio y la polémica, ya que hay gente que afirma que él sigue vivo. Sin embargo, nuevamente volvió la polémica en torno a su muerte y es que se filtró un supuesto audio en el que el divo de Juárez habría dicho que fingió su muerte, pero que está de regreso. Se trata de una grabación que dio a conocer la grafóloga Marifer Centeno, famosa por analizar el lenguaje corporal de los famosos. En un video en redes sociales reprodujo las grabaciones que le hicieron llegar, en la que se escucha de una voz similar a la del artista hablando sobre su fallecimiento. Marifer pidió tomar el tema con mucho respeto. Hay que ser muy cautelosos y respetuosos con el tema, analizar a fondo. Juan Gabriel es el gran ídolo de México y dicen que el show que daba era impresionante, pero ahora hay que ser muy cautelosos, mencionó. Sin embargo, no se sabe si este audio es real. Los usuarios de internet creen que es falso y que fue creado con inteligencia artificial, mientras que otros consideran que es un doble.